442 hectáreas fueron consumidas por incendios forestales durante la última temporada aquí en la región Brunca, 326 de ellas en territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas, en Ujarrás, Salitre y Cabagra. Es por eso que las autoridades piden mucha precaución debido a que ya nos encontramos dentro de la temporada de incendios forestales 2021. Ya ha iniciado la temporada de incendios forestales y con ello la realización de quemas, muchas de ellas ilegales. Recordarles por favor que cualquier persona que quiera realizar una quema agrícola o de pastos tiene que contar con el respectivo permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por favor visiten las oficinas del MAC para que ellos les den la información correspondiente y puedan otorgar el respectivo permiso con base en la resolución que ellos emiten. Pérez Celedón no escapó en la última temporada de los incendios forestales. Según los datos, poco más de 29 hectáreas fueron consumidas por el fuego en este cantón. La mayoría de esas hectáreas fueron bosque, seguidos de charrales, pastos y cultivos. El llamado de atención también va para las personas que visitan zonas protegidas. A los vacacionistas, época seca, playa, montaña, por favor, con presencia de viento, es prohibido realizar fogatas. Asimismo, en caso de ser estrictamente necesario, tiene que dejarse desprovista el área de Ojarasca y apagar totalmente la fogata al finalizar. 35 hectáreas de bosque fueron consumidas el año pasado por incendios, afectando a especies que habitaban en esas zonas. La temporada 2020, la totalidad de los incendios forestales que atendió el SINAC-MINAE fueron por causa humana. Del 2007 al 2020, el 98% de los incendios son por acción humana, principalmente por esas quemas de pasto agrícolas que se realizan de forma ilegal, sin respectivos permisos, con fuertes vientos que pasan de ser una simple quema a un incendio forestal. El recordado incendio del Parque Nacional Chirripó sigue presente también en la memoria.